Pisa Cucho, pero que no pise mal que se va a caer un tobillo negro Señores y señores, llega Cucho, está auténtico, decadentes Nosotros nos vamos, siguen ustedes por MEGA Todo el rock nacional en vivo, en directo Gracias por habernos acompañado, chau Alita Chau Pablo, chau Betty, chau Marenito, chau Ceci, chau a todos Gracias por todo, estos son los auténticos en vivo En tu radio, el puro rock nacional ¡Aguante MEGA! ¡Gracias! 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 El sinífice en MEGA en vivo Buenas noches Buenas tardes Viajeros de otro mundo En busca de la paz en el planeta Llegó a Yolaca, las auténticas decadentes presentes Y para todos los que Seguimos siendo jóvenes por siempre Al ver, nuestro cuerpo anda creciendo Nuestro espíritu sigue joven por siempre Para que nunca pase esto Yo no puedo vivir del recuerdo Sigo con el hacha oscilada Y media sonrisa clavada ¡Gracias! 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 ¡Fuera! 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 No me parece que haya varias vidas Pero si vuelvo quiero ser hombre El universo no tiene el final Ni ha tenido principio Pero empezó la vuelta regresiva Y no se puede tener No se puede tener Cuando me llegue la vuelta Viviré por siempre en tu corazón Cuando ves que son tus pensamientos Me darás valiento y así volveré Cuando me llegue la vuelta Viviré por siempre en tu corazón Cuando ves que son tus pensamientos Me darás valiento y así volveré Cuando me llegue la vuelta Viviré por siempre en tu corazón Pexy Music en vivo 2005 Exclusivo de Mega 98.3 ¡Gracias, Joaquín! Pexy Music en Mega 98.3 Exclusivo Mega 90.3 ¡Gracias! 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 Antes habíamos escuchado Vibré por Siempre con la presencia de Joaquín Levington de Turf Seguimos ahora con los decadentes A través de la única radio de puro rock nacional Acá en Mega 98.3 Los auténticos decadentes en el CINICI En Mega en Vivo El día de la semana Tengo la calcular Pisamos la bandera Un grupo de miradas 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 Y nos sacamos el anillo carcelero ¡Vibré por Siempre con la presencia de Joaquín! ¡Oh, con los miradas! Me gusta la aventura La situación de bailar ¡Somos las piratas! ¡Somos las piratas! ¡Somos las piratas! ¡Algando de las piratas! ¡Somos las piratas! SINICI En Vivo 2005 Exclusivo de Mega 98.3 ¡Ata por la única ciudad! Un viaje de negocios No tiene el trabajo No tiene más con el auto No hay mujeres piratas Un día sin elante Programas son las piratas Todo el día Una gente hace grita Con un árbol de vida ¡A ver, todos! 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 Solo piratas Solo piratas Solo piratas Solo piratas Solo piratas Solo piratas Oar kunnen Se pido a attack voodoo Andreas La otra noche fui abriendo a su ventana Por primera vez canto una serenata Yo me invito a subir y yo acepté con ganas Con el corazón le dije que le amaba ¡Entonces! La otra noche me da La que vas a ir de eso no vienes a olvidar Cuando la abracé bailaba en aguas En la habitación sonaron las campanas Tanté, sentí, entorno a la boca Si no se me da, me salto las pelotas Si no se me da, me salto las pelotas No di cuenta que era la carga del comisario Si no se me va a dar como veinte mil años ¡Uh! La otra noche me da Es la que vas a ir de eso porque me lo quedas La otra noche me da La otra noche me da Es la que vas a ir de eso porque me lo quedas ¡Ah! La otra noche me da La otra noche me da Pepsi Music en vivo 2005 Un evento mega Ahí está Kucho hablando La prima lejana ¿Qué tipo este? Fiesta total Cuarto día del Pepsi Music 2005 Lo estás viviendo A través de la radio de Puro Rock Nacional Mega 98.3 Y para verlo Y para verlo www.diamusica.com Y para verlo Y para verlo ¿Qué tipo este? Para verlo Y para verlo Eh, y solo las olas que escapan Eh, llegaste con el mar Eh, y como la arena con el viento Hace amor, como la administración Como bajarme el pantalón Para quedar como vos Y que sobremano tenés Para mostrar tu desnudez Y se me para el corazón Te estoy sintiendo sola Comenzamos con las manos Con el amigo para que no voy Poder hacia el mar Eh, la piel se va a hacer más Eh, y solo las olas que escapan Eh, llegaste con el mar Eh, y como la arena con el viento Eh, y como la arena con elreste Ah, y como la arena con el viento Con las piernas tambiénieten el sol Eh, y como la arena exhausting ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! 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 Los amigos, los amigos, los amigos Y cuando nada queda, la miran desde afuera Los amigos, los amigos, los amigos Del campeón Del campeón Y suena la campana Adiós, Ron Y todo estaba tranquilo, hasta que vino la borda Y explotó ¡Ahora la escucha! 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 Se ha llegado a la comparsa muy conocida en el mundo entero, recorriendo los barrios con la alegría de los murieros. Se ha llegado a este ritmo, ritmo de punta muy popular, y que hace muchos años los guisamos tuta-tutá. Se viene tuta-tutá, tuta-tutá, bailando tuta-tutá, tuta-tutá, tuta-tutá. Se viene tuta-tutá, 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 hacemos tuta-tutá. Se viene tuta-tutá, tuta-tutá. ¡Ey! 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 La santa y la cantan, me bailan también por la vereda, de vosotros de patate, mis compañeros en esta vida. ¡Ey! 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 Los auténticos decadentes en el taxi music ¡Es mi bienvenido! Con las rojas las dos quiero bailar Y hacen las penas poder olvidar Bailo entre ti, pone un buen cabrón Que como mi corazón Dime ventas Bailo entre ti, pone un buen cabrón Chau, Chau, Chau Chau, Chau 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 Una gracia espectacular En la hora La boca de la herida de la gente En el canto de la vida Sentejando contados de muerte porteria Siempre ¡Viva! 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 Saltando, gritando, aplaudiendo Son los auténticos decadentes arriba del escenario de este Pepsi Music 2005 Y seguimos, ¿eh? ¿Esta la conoces? Escuchada siempre por Mega 98.3 Es un asunto de pelucho de Taiwán Ahora desde el Pepsi Music 2005, acá en Mega Los auténticos decadentes en el Pepsi Music en Mega en vivo Dentro de tus ojos veo un lago donde nada se desnuda para que la adores hoy La melancolía de la tarde me ganó el corazón y se lumbra de duda Son estos momentos en que uno se pone a reflexionar La luna o la oportunidad Todo es tan tranquilo que el silencio luce al ruido De la calma que antes se había durado De repente no puedo retirar Te sentí tu poco de libertad Que te aleje por un tiempo de ni nada o que me dejes en paz Siempre fue mi manera de ser Un retrato que te comprender De nada que te pueda hacer Soy un poco para no solo ser dos A veces yo también quiso extrañar Te preocupa que te pueda perder Te sentí tu que te acerques a mí Va a sentir el calor de tu cuerpo Un orgullo de Perú y de Perú y de Taibán Sin una cárcara de merced en el mar Sabesito como almohada de piel Revisión como el dulce de leche Si estás en Mega Estás en el Pepsi Music en vivo 2005 Dentro de mi lecho duerme un ángel Resustí la voz mi abierto Entre nubes y algo Junto con la luz en la mañana Se despierta la nación Y amar es el aguda Son esos momentos en que uno se pone a reflexionar Y alumbra una tormenta Todo es tan tranquilo que el silencio anuncia el ruido De la calma que antes se vea durata De repente no puedo rucinar 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 Que te aleje por un cuerpo de mi lado Que me dejes que se va Que me dejes que manigrarse Con el mar que te compreste No hay nada que se pueda hacer Soy poco parado de todo el tiempo Al ratito se hace piezas extrañas Me preocupa que te pueda perder Un besito que te acerque mami Para sentirme en cara de tu cuerpo Un besito de feliz de montaigua De repente no puedo rucinar ¡Gracias! 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 Que llegue en mi vida a su casa a dormir Que te deja en la calle morir Si vos, si vos No te digas tu controlado, no te pagas tu pecado No te creas que le hablo al lado porque te hablamos ¿Quién sos? ¿Y qué carajo te estás haciendo con tu vida? ¿Y qué carajo vas a hacer con vos? ¿Quién es el policía? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el planeta? ¿Quién es el estor? ¿Quién es el carajo, querés el trabajo, yo No te tengo que bueno ¿Quién es el carajo, querés el trabajo, yo no? ¡Te te quedo, pero te quiero! ¡Te te quedo! ¡Te te quiero! ¡Te te quiero! ¡Ahhh! ¡Sí! 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 ¡Bácelo! Rayadilla ¡Flop, flop, flop! ¡Lito, 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 flop! Exclusivo Mega 90.3 Pepsibusik en vivo 2005 Pepsibusik en vivo 2005 es mega ¡Oh! ¡Apaga la trompeta! Pepsibusik en el saxofón Daniel Cimera en el tromón En la interna y la voz Diego de Marcos en el Dependray En la percusión y los coros Eduardo Tripoli y el animal En la interna y los coros Y los coros Nito Bantequia En la percusión La invasión Y por supuesto los coros El mismísimo Bosca Lorenzo ¡Oh! 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 En los teclados Claudio Carrosa Laboratorio de Héctor En la batería Mariano Francigeni Y hoy nuestra geisha El señor Pablo Hermeson El bajo ¡El imputante! ¡Esa! Y en la voz Desde Villa Hensel Siempre con nosotros El perro viejo ¡Jorge Serrano! ¡Oh! 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 Un fuerte aplauso ¡Oh! 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 Está bien el cierre, gente que no auténticos decadentes En el escenario de este Pepsi Music 2005, día 4 A unos grandes amigos que son la gente de escape que está acá, a ver si se animará Buenísima la invitación de Cucho, ahí se puso su máscara invitando a la gente de escape Para subir y compartir un tema con ellos, vamos a ver cuál hacen A ver si están por ahí, bueno a todos los que estén, a todos los músicos amigos que vengan a cantar el libro de la guitarra, por favor Uy, la guitarra, ahí está Auténticos decadentes, en el Pepsi Music 2005, viviendo el otro en la radio del puro nacional Mega 98.3 Exclusivo Mega 90.3 Un problema de difícil sanción, en una época difícil de mi vida Estaba en frente a espada en la pared, y apartando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me guisaba en el horario de oficina Me ha sido tu rebuena en seguridad, me ha sido tu rebuena en el Pepsi Y que la gente se enamoré de mi voz, por eso Ya quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar En la cabeza tenía la voz de un pecho, que me soltaba como un culo de favor Oh, mejor que café y qué, mejor que madurez, mejor que laburé Ya me cansé de que te tome la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza ¡Eso! Mejor que café y qué, mejor que madurez, mejor que laburé ¡Ciro, ciro, ciro! Ya me cansé de que te tome la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza ¡Eso! Me muestra a ti, mejor que laburé ¡Eso, ciro, 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 ciro! ¿Eso es una revelación? Ya se me quiere en esta visión Voy a seguir mi vocación Será la música mi techo y la fin, porque soy ¡Fuelte! 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 Me toca la guitarra todo el día, y que la gente se enamore de vos Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza no me da más de mi tiempo, que me ha sonado por un duro de amor Vos, mejor que la gente es, mejor que madurez, mejor que la dures Ya me cansé de que me tomen la sorpresa, se cuelgarán con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que la gente es, mejor que madurez, mejor que la dures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Todo el perfil y su contenido de los mil 5 está en mega, es de obras para todo el país ¡Soy yo! 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 ¡No me aseguro! ¡No me aseguro!